¡Buenos días! Hoy he amanecido un poco más motivada que ayer Ayer lunes la verdad es de un día súper aburrido Y tenía pensado acabar el vlog ayer en la noche antes de irme a dormir Y les juro que no pude O sea, me quedé completamente dormida ¿Qué tengo acá? Creo que tengo delineador acá, no sé Voy a hacer ejercicio ahorita La rutina que estoy haciendo es la misma que les he estado comentando los otros días Voy a hacer aquí lúteos Creo que le voy a agregar un poco de brazos Aquí está mi bebé Coyita, ven acá Buenos días, buenos días Buenos días, cosita preciosa Vamos a hacer ejercicio Serenata Miren quién viene a hacer ejercicio conmigo Agotada Ya, vamos a terminar Hemos hecho un montón Brazos, glúteos y ahora abs Acabo de regresar a entregar unos papeles de San Isidro Esos que siempre entrego que son de mi mamá por su chamba Acabo de llegar a mi depa y voy a bañarme Y voy a acompañar a Bea En verdad quería grabar un video Miren lo que me ha salido acá, un granito Voy a ir a acompañar a Bea que compré los últimos regalos navideños que tiene que comprar A Saga Falabella Más tarde tengo un evento de Taco Bell Que les enseñé la otra vez Por historias de Instagram Y voy a ir con Camila Todavía a las 5 de la tarde Ya estamos ready, ready Para ir a comprar Los sueltos campos navideños Más de los dos Miren Outfits Nuevas adquisiciones Ya, que se puede ver mejor Mi pelo está creciendo, mira Siempre te pasa eso, no? Si, nunca dejé de crecer, creo No sé si Que lo quitaron y lo dejaron de ahí de nuevo No sé si creen en eso Camila cree en los duendes Y creo que estoy empezando a creerlo Y dije, llame al duende Si No creen que el duende saltó Hemos estado buscando su collar Su collar Su collar Pero es que no saben todo lo que hemos hecho Hemos buscado y buscado en el taxi Así por todos lados Camila se ha dado la vuelta Se ha parado, ha abierto la puerta del carro De la nada 10 minutos Se ha dado la vuelta Y el collar Estaba así Envuelto No lo puedo creer No lo puedo creer Alguien lo dejó así Hala Estaba puesto ahí Así Acá Así Así Envuelto todavía No? Como si Y yo me lo saqué así No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Hala Hala La boni Oye sí A ver unas palabras Unas palabras para una mía Que siempre se pierde Y luego aparece de la nada Espero que no se vuelva a perder Eso es una mentira Porque siempre quedamos para vernos Pero al final Ya saben Nunca se fue con los horarios Bueno, estamos aquí pidiendo Les voy a hacer una toma ¿Qué desean? Esta camita Y el Poco picante ¿Qué te has pedido? No Me he pedido el combo 4 Sin salsa ¿Cuál es el combo 4? Ah, yo también pedí el mismo Ok, sin salsa Pedí exactamente el mismo Con pollo Y eso es lo que viene con las papas Sí Cambiamos las dos Nosotros pedí eso por agua Y bueno Nosotros hicieron postre Pero no le he dicho que Decía agua Está bastante bonito Para el site Que se hagan al 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 site Inauguración Salud Salud con la inauguración Acá con la influencia Y acá con la youtuber Me sentimos tan directo Camila, ¿Puedes decirme qué has pedido? Una cerveza Una cerveza No No tiene idea de qué ha pedido Es tan malo Pero solo sale de la cerveza Un burrito Ah, ya, muy bien Ah, ya, muy bien Un vuelo buenazo ¿Qué tono es? Sirena Tono sirena Puta El color es bello Ayer me ha pasado igual Tenía todas las intenciones De terminar ese vlog Como ven Me fui a comer Con mi abuela Mis primos Y mis tías Y al final Me he quedado con ellos Hasta la una de la mañana Entonces Cuando llegué Solo he llegado a dormir Literalmente Así que nada Eso fue toda mi noche Ya, bueno Para terminar este vlog Los dejo aquí Y sintonicen los siguientes Chau